Que todo lo que hagas Señor, lo haga en tu nombre y por tu amor, que todo lo que hagas Señor, lo haga en tu nombre y por tu amor, esto es lo que te pido hoy, en esta comunión. Enséñame Señor, enséñame a escuchar tu voz, enséñame, enséñame a orar, enséñame Señor, enséñame a escuchar tu voz, enséñame a ser tu voluntad. Gracias por ver el video.